Lucía Vivar, una niña de tan solo 3 años de edad, desapareció el 26 de julio de 2017 en Pizarra, un pequeño pueblo de Málaga. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en las vías del tren, a 4 kilómetros de donde había sido vista por última vez. Nuevamente nos topamos con un caso en el que la versión oficial no solo es muy limitada, sino que está llena de contradicciones que no cuadran con las más que evidentes y múltiples evidencias existentes. Ahondemos en este tan truculento y horrible caso, plagado de hipótesis y teorías que lo hacen extremadamente inaudito. El 26 de julio de 2017, Lucía Vivar contaba con tan solo 3 años de edad. Se dirigía junto a Antonio y Almudena, sus padres, al pueblo de Pizarra, situado en el Valle de Guadalhorce, en Málaga, que en aquel 2017 contaba con unos 9.000 habitantes. En Pizarra vivía Ana, la abuela paterna de Lucía. Iban a celebrar junto a toda la familia el santo de la abuela y el cumpleaños que sería al día siguiente. La celebración sería una cena familiar. En el bar-restaurante, la estación, situado a pocos metros de la estación de tren del municipio, delante del restaurante hay una plaza. Allí, los primos y Lucía jugaban mientras llegaban todos los asistentes a la celebración. Como la celebración iba a ser la propia cena, no pasarían trenes y estarían tranquilos por la poca gente que habría en el lugar. La cena terminó para las 11 y 20 de la noche. Los familiares se levantaron y varios de ellos se dirigieron a la barra del restaurante para pagar la cuenta. En esos pocos minutos que pudo haber tardado la transacción y la correspondiente despedida con camareros y demás trabajadores del restaurante, Lucía había desaparecido. Los padres de Lucía, junto a los familiares asistentes a la celebración, de inmediato empezaron a gritar su nombre y buscarla por el restaurante y el recinto que rodeaba al propio lugar. Lucía no estaba ni en el restaurante ni en la plaza, en la cual, pocas horas antes, había jugado con sus primos. A todos los que estaban buscando a Lucía, se les añadieron otros comensales del restaurante y hasta vecinos de la zona, los cuales se habían alertado al escuchar las voces. Desesperados, todos por encontrar a la pequeña, aumentaron de inmediato el área de búsqueda. Se llegaron a reunir más de 500 personas, los cuales estuvieron buscando a Lucía aquella noche. A la búsqueda también se añadieron guardias civiles de Coín, policías locales de Pizarra y los servicios de emergencia de la zona, que contaban con perros de búsqueda. Para seguir el rastro y dar con la pequeña Lucía, para las 12 de la noche, unos 40 minutos después de que los familiares de Lucía empezaron a buscarla, dieron con un objeto que pertenecía a Lucía. Se trataba del chupete, el cual Lucía siempre llevaba consigo. El chupete lo encontraron debajo de un banco, al lado de la máquina que vendía los pasajes de tren. Esto fue muy extraño, puesto que varios de los que estaban buscando a Lucía, ya habían mirado en ese lugar, y no habían visto el chupete de la pequeña. Fue 40 minutos después de que Lucía desapareciera, cuando alguien lo vio debajo del banco. A esas horas no pasaban trenes por la zona. Aún así, se dio el aviso de que no circulasen trenes, o si lo hacían, reducieran la marcha, más de lo que habitualmente lo hacían. Se le solicitó al capitán y encargado de la búsqueda de la Guardia Civil que ordenase la incautación de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la estación y cercanas al lugar. El vigilante de la estación les afirmó que por medio de las cámaras de vigilancia, él no había visto a nadie. Fue cuando los profesionales pensaron en la idea de descartar que la pequeña Lucía no hubiera caminado por las vías del tren. Pero los padres y familiares de Lucía insistieron en seguir buscando por la zona de las vías del tren. Fueron hasta los ciudadanos que se habían unido a la búsqueda que también quisieron seguir buscando en aquel lugar, en las vías del tren. La policía local de Pizarra dijo que se encargaría de vigilar los accesos al municipio para registrar los vehículos que salían y entraban, por si alguno de ellos llevaba a la pequeña Lucía. Pero a primera hora de la mañana se supo que del control de vehículos que accedían o salían del pueblo no se había encargado nadie. Poco después de las 5 de la mañana, el capitán de la Guardia Civil dio la orden de que la búsqueda se parase, alegando de que la pequeña estaría dormida en algún lugar y que cuando amaneciera ya la encontrarían y que ellos irían cuando hubieran descansado algo y seguirían con la búsqueda cuando ya hubiera salido el sol. Familiares y vecinos de la zona, los cuales estaban buscando a Lucía con gran desesperación, les molestó bastante la actitud y decisión del que se estaba haciendo cargo de la búsqueda. Hay que recordar que Lucía tenía tan solo 3 años y la pequeña estaría muy asustada. Además, a primera hora de la mañana ya empezarían a transitar los trenes, por lo que se podría convertir en una gran tragedia. Por ello, y a pesar de la encomienda del capitán de la Guardia Civil, siguieron con la búsqueda de la pequeña. A primera hora de la mañana, Antonio, el padre de Lucía, estaba en las puertas de una empresa. Antonio estaba esperando a que alguien le dejara ver las cámaras de vigilancia con las que contaba dicha empresa, puesto que enfocaban a las vías del tren. Y si había suerte, Antonio podría ver a su hija en las imágenes o tal vez hallar alguna pista que le permitiera dar con Lucía. Esas imágenes, Antonio no las llegó a ver ni a solicitar verlas. Antonio recibió una llamada de teléfono por parte del capitán de la Guardia Civil y sin ninguna clase de explicación y con contadas palabras, le dijo a Antonio que su hija había sido encontrada sin vida en las vías del tren. El cuerpo de Lucía fue encontrado sin vida a 4 kilómetros de distancia del restaurante en las vías del tren, aparentemente por una lesión en la cabeza. Cuando los padres de Lucía llegaron al lugar donde los guardias civiles le habían dicho que habían encontrado a su hija, la escena que presenciaron nunca se la podrían haber imaginado. En la zona del hallazgo había familiares, vecinos y periodistas con cámaras de vídeo. Fue cuando el capitán de la Guardia Civil y responsable de la búsqueda de Lucía informó a los que allí estaban presentes que todos ellos se pusieran a recoger los objetos que ellos mismos podrían haber tirado, advirtiendo de que quería la zona limpia y sin ninguna clase de contaminación. Claramente esto fue imposible de hacer, la zona estaba más que contaminada. A las 6.05 de la mañana salió el primer tren de la estación de Pizarra. Al maquinista lo habían avisado de que en las vías habían personas buscando a una niña de 3 años, por lo que el maquinista circuló mucho más lento de lo habitual, por si tuviera que parar el tren. A la ida el maquinista no vio nada extraño en las vías ni en los alrededores, pero a la vuelta a las 6.35 de la mañana el maquinista vio algo muy extraño, por tanto avisó a los responsables de la estación para preguntar si podía parar el tren y bajar para ver qué era el bulto que había visto justo al lado de las vías. Cuando se acercó vio que se trataba de la pequeña Lucía. El maquinista aseguró que no notó haber pasado por encima de la pequeña, que otras veces había pasado por encima de algún objeto o incluso un animal y sí que lo había notado. Pero en la investigación oficial, todo y que el tren había parado antes de llegar a la pequeña, hacía constar que a la pequeña le había atropellado la máquina. Lucía tenía un fuerte golpe en la cabeza y eso fue lo que les hizo concluir que el tren había golpeado a la pequeña, causando así el fallecimiento y desplazando el cuerpo al lado de las vías. A pesar de que analizaron el tren para hallar algún resto, que sería lo lógico después de un accidente así, no encontraron nada. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación y de la empresa cercana a las vías fueron examinadas por los expertos. En ellas vieron algo bastante enigmático. Todo y eso, la jueza de instrucción descartó estas imágenes. ¿De qué se trataba? Bueno, al reunir las grabaciones de las cámaras que enfocaban a las vías, se dieron cuenta de que faltaban las imágenes de las horas comprendidas entre las 11 y las 12 de la noche. Recordemos que Lucía desapareció a las 11 y 20 de la noche. Estaba más que claro que esas grabaciones fueron manipuladas para que no se viera qué le había ocurrido o quién se había llevado a Lucía. Pues esto a la jueza de instrucción no le hizo ningún tipo de caso. Es más, la jueza dijo que con las horas que habían de grabaciones, es decir, las grabaciones de antes de las 11 de la noche y las de después de las 12 de la noche, ya era suficiente para concluir con lo que le había podido pasar a Lucía. Antes de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de Lucía, no le tomaron la temperatura, como es lo habitual, ya que tomando la temperatura al hígado, por medio de una pequeña punción, pueden saber la hora aproximada del fallecimiento. Sin embargo, esta toma de temperatura se le realizó cuando estaban llevando a cabo la autopsia y en el informe forense consta que la pequeña perdió la vida entre las 5 y cuarto y 6 y cuarto de la mañana. Esto tampoco coincidía con el horario del tren, puesto que de ida había pasado a las 5 y 5 y en la vuelta lo hizo a las 6 y 35 de la mañana. Pero a esto la jueza de instrucción tampoco le dio ninguna clase de importancia. Realizada la autopsia a Lucía, llega el informe forense, en el cual confirma que hay un traumatismo cranoencefálico, causado según los investigadores y verificado por el médico forense por el golpe de un tren. Pero en este mismo informe se afirma que el tal golpe fue realizado post-mortem. El forense estaba seguro de este dato, ya que no halló ningún coágulo de sangre. Si lo hubiera habido, el golpe se habría dado cuando la pequeña aún estaba con vida. Aunque el forense sí que encontró un golpe en la cabeza de Lucía. Se le había dado cuando la pequeña aún estaba con vida. Este era más pequeño y perpendicular, pero suficiente para que la pequeña se desangrase y perdiera así la vida. Esto le llevó al forense a analizar todos los órganos de la pequeña, dando con que Lucía no tenía ni una sola gota de sangre en su pequeño cuerpo. Se había desangrado de forma lenta. Esto era totalmente incompatible con la hipótesis de que había fallecido por causa de un gran golpe en la cabeza, que habría acabado con ella de forma casi inmediata, por lo que el corazón no habría seguido bombeando sangre y no habría dado tiempo a desangrarse. Otra prueba de que no falleció al instante es que no se hallaron libideces cadavéricas. No se había acumulado sangre en ningún lugar de su cuerpo. Si por el contrario hubiera perdido la vida por el fuerte golpe, la sangre se habría acumulado en esa parte, por lo que habrían empezado a aparecer manchas de color violáceas. Pocas semanas después de lo ocurrido a Lucía, un adolescente, el cual estaba con unos amigos haciendo botellón, dio el aviso de algo, como poco extraño. En las vías del tren, a unos 500 metros del lugar donde hallaron a Lucía, el joven encontró un frasco de cloroformo. El joven hasta octubre no dijo nada por miedo a las represalias de sus padres, pero cuando esta información llegó a los investigadores, estos se dirigieron al lugar y después del aparente examen del lugar y del frasco, afirmaron que aquello no tenían nada que ver con el caso de Lucía. Aunque después fueron saliendo nuevas pruebas y pesquisas, el caso de la pequeña Lucía fue archivado y ni tan solo reabierto solo tres meses después de que la pequeña apareciera sin vida. ¿Qué indicios o pruebas fueron más que extrañas? La primera fue el chupete de Lucía, que fue hallado 40 minutos después de que la pequeña desapareciera debajo de un banco y al lado de la máquina de venta de tickets de tren, indicando que Lucía se dirigió al lado contrario de donde finalmente fue encontrada. Tal vez lo colocaron ahí para entorpecer a la investigación. La segunda es que en las grabaciones de las cámaras de seguridad se dijo que no se veía a nadie. Esto era totalmente falso y es que en dichas grabaciones se veían a tres personas. La primera era la pequeña Lucía. Se la veía a las 11 y 34 de la noche corriendo por las vías del tren. Justo después a las 11 y 37 se veía a otra persona en la misma dirección a la que había ido corriendo Lucía, caminando también por las vías, pero caminando de forma muy tranquila. Incluso se le veía pararse en las vías, tomar algo del suelo y volver a la estación. Y a las 11 y 40 se ve a Antonio, el padre de Lucía. Se le ve corriendo en la misma dirección que seis minutos antes lo había hecho su hija. Con la rapidez que iba Antonio, en un minuto habría alcanzado a Lucía. Sin embargo, Antonio ni llegó a verla. Esto podría significar que en esos seis minutos alguien hizo desaparecer a la pequeña. Otro dato más que extraño es que Lucía hasta llegar al punto donde fue finalmente hallada habría tenido que correr o caminar en total oscuridad y por las vías del tren a lo largo de cuatro kilómetros. Pero esto no es todo para llegar a las vías del tren en el punto que tuvo que hacerlo la pequeña Lucía que medía aproximadamente 60 centímetros. Era un muro de 80 centímetros de altura. Las vías del tren estaban al aire libre y casi en su totalidad estaban valladas o amuralladas. ¿Alguien la hizo llegar hasta el punto donde fue hallada? El sitio donde fue hallada la pequeña también tiene algo bastante peculiar. y es que muy cerca del lugar vivía una familia en una casa. Esta familia fue interrogada y algunos de ellos hicieron mención a que en el lugar sí que habían visto a alguien. De hecho lo vieron caminar por el lugar y es que ellos tenían una alarma y esta algo la hizo saltar. Nunca antes les había sucedido. Además los perros que tenían empezaron a ladrar como si alguien se acercase o estuviera cerca por lo que se asomaron y vieron a una persona caminando por las vías. La familia insistió en que escucharon a alguien merodeando por las vías ya que éstas tienen piedras y se escucha cuando alguien camina sobre ellas. Afirmaron que esto fue sobre las 5 de la madrugada. El cuarto dato era que el maquinista había declarado que cuando él bajó del tren para ver de qué se trataba el bulto que había visto al lado de las vías vio como una furgoneta de color gris se alejaba del lugar. En ese mismo lugar se terminaban las vallas que cercaban las vías. Otro dato que es totalmente incompatible con la teoría de que Lucía fue impactada por el tren es que a la pequeña la encontraron hecha un ovillo como si se hubiera currucado como si estuviera durmiendo. El último dato el cual confirmaría que el fallecimiento no fue en las primeras horas de la mañana sino que fue como mucho 30 o 40 minutos después de que desapareciera es que el estómago de Lucía lo tenía aún lleno ni siquiera había empezado a hacer la digestión este dato también constaba en el informe forense hace muy poco gracias a las nuevas tecnologías de investigación y a la inteligencia artificial en las imágenes de las cámaras de vigilancia se ve como Lucía corre por las vías del tren cuando la pequeña llega como a una caseta ahí se pierde la imagen de Lucía ya que las cámaras no tienen más alcance pues Lucía no desaparece totalmente de estas imágenes y se ve a la pequeña como que se abalanzaba hacia alguien de la caseta sale una persona al cual se le ve los brazos extendidos algo inclinado para coger a Lucía justo antes de que las imágenes dejaran de captar a la pequeña se la ve extendiendo sus brazos hacia esa persona esta misma persona sale en diferentes momentos en otras cámaras de vigilancia y es la misma persona que se la veía caminar tranquilamente por las vías del tren a las 11 y 37 de la noche y recoger algo del suelo después se dirigió hacia la estación donde tres minutos después apareció el chupete de Lucía en la versión oficial nos quieren hacer creer que la pequeña Lucía anduvo sola cuatro kilómetros de distancia y en total oscuridad un camino de unas seis horas y media ignorando a familiares y voluntarios que gritaban su nombre y que falleció a causa del golpe de un tren el cual no lo concluye el informe forense ¿qué opináis sobre este truculento caso? sobre las inexistentes ganas de los investigadores y guardias civiles en aclarar lo ocurrido y sobre la jueza que hizo caso omiso a las más que evidentes pruebas ofrecidas por el forense que incompatibiliza totalmente con la versión oficial y a su más que rápida decisión de cerrar el caso podéis dejarme en comentarios todo lo que opináis con la versión de los investigadores y voller la versión oficial de los investigadores de los investigadores